Consejo Económico y Social. Los partidos políticos suspenden el diálogo en el CES, en el Consejo Económico y Social, para determinar inclusión de otros sectores. Los cacerolazos se produjeron fuera o afuera de la punca maima, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La reunión del Consejo Económico y Social, pautada para la tarde de este miércoles en la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, punca maima, fue aplazada a los fines de que sectores interesados en participar se integren a la misma. La información la ofreció Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del CES, quien manifestó que la fecha será avisada más adelante. Se puso para hoy a las 9 de la mañana. La reunión fue marcada por los cacerolazos, que realizaron a las afueras de la universidad un grupo de personas miembros del movimiento Somos Pueblo, que se oponen a que Agripino Núñez Collado sea el árbitro de la reunión y también piden que el padre Rogelio participe de la misma. Ahí están las imágenes que apoyan los dichos de los cacerolazos. La verdad que los cacerolazos se hacen con sartenes nuevos. Debería ser sartenes usados, ¿verdad? Porque le da un poquito más... Esos sartenes son fuertes. Sí, sí, no, yo sé, claro. Son de antipleito. Y como es la clase media alta que está protestando ahí, deben ser de buena calidad eso. Nosotros cuando estábamos en la manifestación... No, pero es verdad. ¿Y quiénes son? ¿La clase media alta? No, pero también hay gente humilde en las manifestaciones. No, pero por ahí va a que tú veas... Señor, el hecho de que la clase media alta proteste, eso no debe ser un descalificativo. Sí, pero hay una mezcla. No pienso que sea solamente la clase media o la clase alta. Hay una mezcla. Y eso quedó demostrado el 27 de febrero. Pero que eso no es un descalificativo, el hecho de decir que es la clase media alta. Al menos yo me refiero, al menos yo me refiero, no que sea que tú la estés usando así. Pero hay que resaltar y hay que destacar, hay que destacar que está compuesto no por solo una clase. Hay gente de todo tipo participando en las diferentes manifestaciones. Y vemos los muchachos, y vemos los muchachos que salen de la UAS, vemos jóvenes de los diferentes sectores de la capital. Cuando estuvimos en la manifestación el 27 de febrero, ahí había gente de toda índole. Estaba el rico, el pobre, el joven, el viejo, el inválido. Doñas con sus ollas también, vamos a decir, manchadas por el tiempo de uso. Otros con sus calderos nuevos, hundidos de tanto darle con la cuchara. Propio de la euforia y de ese sentir que tiene toda la población en contra de lo que ha acontecido. Proviniendo al tema del diálogo, hay que destacar que los días apremian. Hoy estamos a cinco. Son solo 11 días que nos faltan para el proceso electoral. No se ha podido lograr el diálogo, no tendremos una auditoría a tiempo. Hay mucha tensión, los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo. El interés en este momento, y ayer me parece que Francis citaba y se refería, a lo que significa que el Consejo Económico esté participando en este diálogo y las otras participaciones que ha tenido en eventos en que no hemos quedado conformes con esos informes que ellos han rendido. Y solamente citamos el caso de Punta Catalina y demás. Y cierro diciendo que hay que ponerse de acuerdo, hay que buscar mediar para solucionar esta crisis que en este momento vive la República Dominicana. Bueno, yo te digo, Carolina, y a los demás, al doctor Amado, y al Jan, es difícil, por más diplomático que tú seas, sentarse en una mesa con Temo, sentarse en una mesa con Miguel Vargas. Con Luis Abinader, con Luis Abinader, con Luis Abinader, con Luis Abinader, no. Con Luis Abinader, siéntate con Luis Abinader, no hay comparación. ¿Y entonces? No hay comparación. No hay comparación entre Luis Abinader. Yo me refiero a Temito. No, 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 no. No hay comparación. Tú no me puedes venir aquí a mí a comparar. Si tú me quieres sacar la sangre, me la sacas. Tú no me puedes venir a mí a comparar aquí a Miguel Vargas con Luis Abinader. Ni a Temito. Pero ¿cuál es la diferencia? Ah, pues cógela para educarte, entonces, y busca tú la diferencia. No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿De acuerdo a ti? No, no, pero ¿cuál es? Él es el que recibió el dinero de Odebrecht. Déjame, 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 déjame mi comentario. Un acusado. Y no me compare. No, pero yo estoy comparando. No me compare a Luis Abinader con Miguel Vargas y Temo. No me lo compare. ¿Qué es esto? No, lo mismo, que no hay forma de tú compararlo. Bien, ese Consejo Económico y Social, contaminado, contaminado, eso que pasó en Odebrecht, tarde o temprano tiene que sacarle a relucir para que este país pueda continuar un estado de derecho y de régimen de consecuencia. Eso no se puede quedar así, bajo ninguna consecuencia. Entonces, ese Consejo Económico y Social, es difícil sentarse con un Consejo Económico y Social contaminado. Fulvio. Difícil. Hay mucha gente en la sociedad, doctor, permiso, hay mucha gente en la sociedad que se pueden poner ahí. Lo que está pasando aquí fueron esa gente que lo provocaron, fue el Estado que lo provocó. Vamos a ver otro matiz del Consejo Económico, bueno, del diálogo. ¿Resolverá algo el diálogo? Esa quizá debe ser la pregunta más importante en este momento. ¿Resolverá algo el diálogo? Porque yo estoy notando que lo que ha habido es una serie de movimientos estratégicos, hilos que ha estado moviendo probablemente el gobierno, con la finalidad de que todo pase y se quede en la nebulosa y al final obtengamos los resultados y las informaciones cuando ya sea muy tarde. Es decir, cuando ya las elecciones se hayan producido. Eso es lo que están persiguiendo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el Consejo Económico y Social, primero, no es el lugar válido. En el Consejo Económico y Social, compuesto por 40 personas, solamente hay 8 o 10 personas que pudieran tener, uno sabe que pueda tener o que pueden tener un interés porque las cosas se resuelvan y mejoren. Pero el resto son empresarios, son gente ligada a intereses políticos, a intereses económicos. Y esa gente, sobre todo los empresarios, el capital no tiene patria ni tiene bandera. La patria y la bandera del capital es donde el capital haga más capital. Y eso ha sido así toda la vida, eso ha sido así todo el tiempo. Lo que quiere decir que esa gente que están ahí deben estar más cerca de las posiciones del gobierno, de las posiciones de lo que representan el gobierno que de las posiciones que puedan representar a la ciudadanía. Por un asunto sencillo, su enfrentamiento con el establishment, con lo establecido, con el gobierno actual, no me estoy refiriendo al PLD como tal, sino al gobierno, al que sea, tiene que ser más cercano porque sus intereses están de por medio. Entonces, no era el lugar adecuado el Consejo Económico y Social. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, de alguna manera convenía para muchísimas otras cosas. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, se fue. No está. No está en el aire. Bueno, adelante. Bueno, con relación a todo esto, lo que yo voy a decir no le va a gustar a mucha gente. Hay gente que está en el poder y que son capaces de venderle el alma al diablo para no salir del poder de sus respectivos cargos. Pero hay gente que está en la oposición que es capaz de venderle el alma al diablo para ir al puesto donde están los otros. Pero hay gente que ni van para un lado ni para el otro, que ni están ni van a estar y que son capaces de venderle el alma al diablo para mantener este país en una crisis constante y ellos beneficiarse de eso. Y es muy claro poder ver ese panorama. Que aquí hay gente que está propiciando que alterar otra vez el buen desempeño que puedan tener las elecciones del día 15. Y yo quiero hacer un llamado a la atención. No se puede, no es cierto que la República Dominicana se puede dar el lujo de que sean torpedeadas otra vez las elecciones. El 15 de marzo hay que votar. Y hay que permitirle a la gente que vote. Y por eso es bueno, por eso es bueno que esos jóvenes que están protestando ahí se hagan veedores de estas elecciones. Es bueno que se le incluya. Yo no entiendo por qué no están todos los sectores representados en ese diálogo. Deberían estar todos. Y debe hacerse, como pidió ayer el PLD, transmitirse en vivo para que todo el mundo vea lo que está pasando. Ninguna reunión referente a las elecciones de la República Dominicana se pueden hacer tras bastidores. Así como decían los muchachos ayer, ya se acabaron las reuniones de aposento. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que todo sea transmitido en vivo. Todas y cada una de las reuniones que se den referente a las elecciones municipales y presidenciales deben transmitirse en vivo para que todo el mundo pueda ver el accionar de todos y cada uno de los delegados políticos que están representados ahí. Porque aquí hay muchas cosas que se dicen en las reuniones y después se salen a decir otras. Yo no entiendo por qué no se ha invitado a todos los partidos políticos, solamente cuatro. El PLD, el PRM, el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué solamente cuatro? Si todos los partidos que están debidamente reconocidos en la Junta Central Electoral tienen derecho. Todo el que lleva un candidato, sea regidora, sea lo que sea, tiene derecho a participar de esa asamblea, tiene derecho a participar de ese diálogo, tiene voz y tiene voto en ese diálogo. ¿Por qué no permitirle la participación a todos los partidos políticos y también a la sociedad civil? Claro, debidamente representada. Por ejemplo, es bueno que los muchachos identifiquen su comisión, los que están protestando, para que ellos saquen una representación que vaya a estar ahí. Pero entendemos que si no le buscamos un bajadero a esto, el día 15 de marzo aquí va a correr la sangre y de mala manera. Bueno, ojalá que te equivocen. Ojalá que no sea así. Ojalá que no. Pero pienso que hay, se nota como un manejo, ese manejo típico balagueriano, de que la cosa, ese sainete de que yo quiero que las cosas se den, pero realmente actúo para que no se den. Y como decía Bosch, en política hay cosas que se ven y otras que no se ven, y las que no se ven son más importantes que las que se ven. Vamos a escuchar antes de su intervención una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fulvio, Carolina, José Amado, Guillermo. Miren, yo les felicito porque es uno de los mejores programas que hay en San Francisco. Y no hay que enviarle nada a la capital. Pero ustedes gozan como una muchacha de mucha destreza, de mucha preparación, como lo es Carolina. Para mí la mejor que hay aquí en San Francisco. Muchas gracias. Si no se me meritó a la demás. Miren, señores, en ese aspecto de esa situación de las elecciones, yo pienso que mientras los líderes cabecillas, como lo es Luis Abinader, Leonel Fernández, hasta el mismo Danilo Medina, y de acuerdo con Yeyan, que tiene que haber de todos los partidos y una gran parte de la sociedad, de aquellos que pueden estar en esa reunión, no se va a llegar a un acuerdo cuando manden personas como Temito, como esa gente. Si esos líderes no logran adjuntarse, no se va a llegar a un acuerdo. Muchísimas gracias, Mire. Decía yo que sinceramente, ante la situación tan delicada que está viviendo el país, venir a enrostrar a un Consejo Económico y Social, que participó en la Comisión de Punta Catalina, es una provocación, una nueva provocación al pueblo. Habiendo tantas gentes que tienen que aportar a esta sociedad, gente que han demostrado que verdaderamente sus acciones están encaminadas en favor de la patria. ¿Es legal que el Consejo Económico y Social sea el interlocutor válido o por lo menos el mediador válido, vamos a decirlo, para ese diálogo? Participación Ciudadana establecía que no en la llamada. Desde el punto de vista constitucional. El legislador constitucional no lo creó con esos fines. Y el mismo Leónel Fernández, eso era lo que afirmaba ayer, aunque el PLD decía que esto era algo inválido, que no era un argumento, o sea, que sí podía el Consejo. De todas maneras, con el perdón, Carolina, mi abuela tenía un dicho que decía que en tiempo de regerta cualquier joyo es puerta. Es como decir, bueno, en medio de esta crisis, cualquier estamento, cualquier mecanismo que nos permita buscar una solución, aunque sea mediana, pues podría ser interesante. Oye, debajo de una mate mango, ahí se ponen de acuerdo, si realmente quieren ponerse de acuerdo. El problema no es el lugar, el problema es los personajes que integran el sitio. Pero es que es un diálogo, amado. Es que la credibilidad de la gente... La gente no tiene credibilidad. Ese es el problema. Pero es que es un diálogo, tú aceptas o no aceptas, o rechazas o aceptas. Está bien, pero no lo veas tan simple. Ahí no hay credibilidad. Vamos a escuchar una llamada y vamos a decir buenos días. Buenos días. Se fue, se fue la llamada. El factor principal de la Junta Central Electoral es credibilidad por las mismas acciones que ahí se han hecho. Por lo tanto, una comisión sin credibilidad no va a solucionar el problema. Otra información es que Participación Ciudadana solicitó ayer participar de este diálogo como organización cívica o no partidista. Creo que es importante que participe, ha sido un veedor de todos estos procesos electorales. Finalmente, para ayer ya, ¿no podía elegirse un grupo de personas como nosotros? ¿Comenzamos aquí a sugerir nombres? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Lo que hay que ver es, porque creo que estamos hablando sin conocimiento total. ¿Quiénes son los que conforman en su totalidad el Consejo Económico? ¿Quiénes son? ¿Y qué calidad de... San Pedro lo está esperando, San Pedro lo está esperando. Ahí está la llamada. Los que dieron el reporte de Punta Catalina. Sí, vamos a buscarlo. Adelante, buenos días. Los que dijeron que todo estaba bien. Sí, buenos días. Buenos días. Le escuchamos, buenos días. Miren, señores. Ah, pero no sé si el teléfono escucha mal. Le escuchamos, muy importante. Hay problemas con ella, ¿no? Hay que decir que... Recuerden que le buscó la paz en aquel tiempo con todos. Chavo, eso, y esos países estaban matándose. Le dije que es importante en esa reunión, señores, como mediador. ¿Quién, quién? Que en esos países se estaban matando. Bueno, yo le voy a hacer una propuesta. No entendí. Yo voy a hacer una propuesta. Que dejemos, entonces, que aquí en la República Dominicana no exista ningún mediador y que el mediador sea la OEA. ¿Ya? ¿Bien ahí? ¿Estamos conformes? No, ahí no está conforme. Ahí no está bien. No puede ser la OEA. No, no. Es que tiene que ser inclusivo. Que venga Putin de Rusia. No, es que tiene que ser inclusivo, hermano. Ahí tiene que estar la sociedad. Putin, por favor, a Putin, presidente de Rusia, que venga Vladimir Putin de Rusia y que él sea el mediador. Ahí tiene que estar toda la sociedad representada. Siempre, siempre va a haber, siempre va a haber. No un grupo amañado, no un grupo amañado, inclusiva. Contradicción. Serían, Fulvio, Farmacia y San Miguel, vamos a ver. Tenemos un mensaje para ustedes, tranquilos. Y Bolsonaro de Brasil. Son las 7 y 25 de la mañana.